Una ofrenda floral depositada en el monumento que marca el sitio donde fueron ultimados a balazos el 13 de agosto de 1957, Sergio y Luis Aís Montes de Oca, inició el homenaje del pueblo cubano a los mártires sanjuaneros. El acto nacional por el aniversario 65 del vil asesinato se realizó en el Cine Meca del pinareño municipio, ocasión en la que los escritores y artistas tributaron su arte a los héroes. En las palabras centrales, Rafael González Muñoz, presidente de la Asociación Hermanos Aís, destacó que estos son tiempos de solidaridad y de estar más cerca de las esencias de la patria. Ni la furia de la naturaleza, ni la del vecino de las siete leguas, venceremos porque somos un país de patria o muerte, porque los que ya han muerto por la patria merecen vivir presente entre los que moriríamos sin ella. Gloria eterna a los hermanos Aís y que viva hoy y siempre Fidel Castro. Acompañados por Roberto Pérez Jiménez, jefe del departamento de organización del comité central del partido y por las principales autoridades de la provincia, los jóvenes escritores y artistas visitaron la tumba de los hermanos Aís en el cementerio municipal y la restaurada Casa Museo, que atesora y perpetúa una página gloriosa de la historia de Cuba. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.